Buenas tardes. Estamos en la asignatura de métodos de investigación y en este video vamos a hablar en específico de los diseños no experimentales. Entendiendo como los no experimentales, aquellos en los que el investigador únicamente recolecta información de un fenómeno, en el momento en el que sucede, como si se tomara una fotografía. Es decir, no existen modificaciones en las variables, solamente se observa el fenómeno tal y en el contexto en el que sucede. Hablando de los diseños no experimentales, se subdividen en transeccional y longitudinal. Entendiendo por transeccional, recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado. Es como describir un momento específico sin modificar nada. Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objeto indagar la incidencia de los valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas objetos generalmente más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos. Los diseños transeccionales correlacionales tienen como objeto describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales, sino de sus relaciones, sean puramente correlacionales o relaciones causales. Deseamos que los diseños no experimentales se dividen en transeccional y longitudinal. Ahora hablaremos de las longitudinales. En ciertas ocasiones, el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o relaciones con estas. Entonces, se disponen de diseños longitudinales. Es decir, recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus consecuencias. Los diseños longitudinales suelen dividirse en tres tipos, de tendencia, de evolución y de panel. Los diseños longitudinales de tendencia son aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general. Los diseños longitudinales de evolución de grupo. Estos examinan cambios a través del grupo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son grupos de individuos vinculados de alguna manera. Generalmente, la edad, género y zona geográfica. Los diseños longitudinales de panel son similares a las dos clases de diseños vistas anteriormente. Solo que el mismo grupo específico de sujetos es medido en todos los tiempos o en todos los momentos. Bueno, por el momento eso es todo en este video. Yo espero que les haya servido la información para que puedan integrar su proceso de investigación. Hasta luego.